Quiero mandar un mensaje a Daniel Núñez Sábalos. Daniel Núñez, tu papá, Daniel Fletes, abusó de mi sobrino. Quiero que lo tengas bien presente, que tu papá también abusó de niño, era un niño. Todo el mundo nos está observando. Adelante. Mi nombre es Elisa Mazosa, soy de Guadalajara, Jalisco, de la Colonia Hermosa Provincia. Mi madre se llama María Velázquez, mi padre se llama Moisés Sosa. Mi abuela se llamaba Antonia Pelayo. Mi abuela era católica, se convirtió a la religión de la luz del mundo. Dejó a mi abuelo, abandonó a toda su familia y se dirigió a la 12 de octubre. Aarón la metió a la casa de las hermanas Tota a vivir. De allí, después fue por su familia, que son mis padres. Mi madre, mi madre eran católicos ellos. Después de estar viviendo en la 12 de octubre, se movieron a Guadalajara, allí a la hermosa provincia. Mi abuela se la llevaba a Aarón Joaquín. Mi abuela quedó viuda de 35 años. Se la llevaba a las giras. Todo el tiempo se la llevaba. Apartó la esquina de enfrente de la casa grande. La apartó para mi abuela, para que ahí viviera mi abuela. Mi abuela pagó la casa. Mi abuela pagó el terreno. Pero ahí la tenía cerquitas. Él seguido se la llevaba. Una ocasión se la llevó por un mes. Que a la gira. Dejó a mis tíos, a mi madre. Y se llevó a mi abuela. Pero también dejó a su esposa, Elisa Flores. No se la llevó con él. Se llevó a mi abuela junto con otras hermanas por un mes. Yo me pregunto, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué dejó su esposa? ¿Por qué no iba con su esposa? Sin embargo, no. Yo me hago muchas preguntas. ¿Qué vivió mi abuela? ¿Qué padeció? Porque yo sufrí muchas cosas. Una ocasión, yo iba al grupo de jóvenes. Y mi encargada era Ana Galindo. Ana Galindo. Pero antes quiero decirte que yo soy cuarta generación. De pertenecer a la iglesia. Mis hijos iban a ser quinta generación. Y mis nietos iban a ser sexta generación. Pero hasta la cuarta llegó. Ana Galindo era mi encargada del grupo. Ella se me acercó y me dijo que ella tenía que hacer ese en la casa de Jericó. Y quería que yo le ayudara. Yo le dije que sí, que le iba a comunicar a mi mamá. Fui y le dije a mi mamá. Y mamá con mucho gusto dijo sí. Qué mejor lugar que estés ahí y segura. Al siguiente día me citó Ana Galindo. A las siete de la mañana en la casa de Jericó. Ya me esperaba en la puerta. Llegué. Entramos a la casa y me dijo, vas a limpiar la terraza. Me dijo dónde estaban los utensilios. Todo lo que tenía que hacer. Al siguiente día que regresé, me encontré con Samuel. Me dijo, no me vas a saludar. Yo corrí y le di un beso en su mano. Y él me jaló y me abrazó. Estaba Elvia a velar a su lado. A mí, perdón, Aide a velar a su lado. De allí al siguiente día regresé a la casa. Y entonces Aide me dijo, vas a llevar el café a la oficina. Le dije, muy bien. Agarré el café y se lo llevé a la oficina a Samuel. Él ya me estaba esperando ahí. Me dijo, deja el café en el escritorio. Y me preguntó, ¿tienes novio? Le dije, no. Cuando tengas, cuando quieras tener un novio, me avisa. Le dije, sí, hermano. Enseguida me dice, quiero que me des un beso. Y yo agarré que le iba a dar un beso en su mano, como estamos enseñados. Y él me dijo, no. Allí no. Me lo vas a dar en la boca. Yo me frisé, me paralisé. Él se me acercó y me besó. Y enseguida me dijo, yo te voy a enseñar a besar. Yo, cuando él le hizo eso, yo no entendía por qué estaba haciendo eso. Era un siervo de Dios. ¿Por qué? Yo me paralizaba y decía, ¿qué está sucediendo? Pasaban muchas cosas por mi mente. De allí, yo me fui. Salí de ahí y me fui para mi casa. El siguiente día tenía que regresar a hacer la limpieza. Regresé. Y ya me estaba esperando. Aidé a velar otra vez. En la cocina. Me dice, vas a volver a llevar el café a la oficina. Yo empecé a temblar y me puse fría. Llevé otra vez el café a la oficina. Y comenzó otra vez lo mismo. Esta vez me apretaba. Mi cintura no me soltaba. Y así, así aconteció. Hasta que después. Le encomendaron a la emana Aidea a velar. Que cada que fuera yo, me llevara a desayunar a la casa grande. Ahí me encontraba con la emana Tota. La emana Marta. A la esposa de Adester Gaona me la encontraba yo ahí. Ahí se juntaban. A la emana María Hernández. Ahí desayunábamos. Después de desayunar regresábamos. Y un día me dice, Aidea, vas a llevar el desayuno a la recámara de Samuel. Yo agarré el desayuno y lo llevaba. Iba por las escaleras subiendo hacia la recámara. Cuando de repente empecé a escuchar que alguien lloraba con mucho dolor. Y yo me espanté. Yo hacía ruido con mis pies para que se dieran cuenta que yo iba a entrar a la recámara. Cuando entro a la recámara, miré a Samuel acostado en la cama, a Magdalena Bravo a un lado de él y a Magda Padilla parada junto a Samuel. Y Samuel le decía, ¿por qué tú no me atiendes como me merezco? Y Magda lloraba amargamente. Yo me acercaba. Samuel cuando me miró le hizo señas a Magda. A Magdalena Bravo que me recogiera la charola del desayuno. Cuando ella lo agarró, yo salí rápido de la recámara y me fui para mi casa. Dije, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí en este lugar? Después, a los siguientes días volví otra vez y me estaba esperando a ir a Abelar en la cocina. Me dice, ¿vas a llevar el desayuno a la recámara? Le dije, sí, hermana. Llevaba yo el desayuno. Cuando entré, miré, a iré parada junto al baño y Samuel estaba sentado en su cama con una bata. Él me dijo, deje el desayuno a un lado. Y me dijo, ven. Yo me acerqué. En esa fotografía que está ahí, es un 9 de junio, donde a mí me pusieron para estar al pendiente que Samuel, si se le ofrecía algo, invitó a muchas personas que son del gobierno y a agentes importantes. Yo ahí me di cuenta que lo que él un día me dijo era verdad. Él tenía todo el poder. Después, cuando me acerqué a la cama, donde él estaba sentado, me dijo, quiero que me entregues tu virginidad. Yo me quedé impresionada. En esa foto que estamos mirando, era en Chapala. Cuando una ocasión me dijo, Aire, vente, súbete, vámonos. Nos subimos a una camioneta en la cual yo miré a unas jóvenes que no las había visto antes. En esa camioneta, iba una muchacha que era menor de edad. Más chica que yo, por eso digo menor de edad. Aunque yo era menor de edad. Y le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, Isi. Y le dije, un día cuando yo me case y tenga una hija, le voy a poner tu nombre. Y así lo hice. En esa foto, ahí estoy. Yo fui testiga como en Chapala. Llegaban los guaruras y dejaban cajas de vino. Samuel entró a la cocina y sacó, agarró una caja de vino, una botella de vino. Y se empezaron a servir. A mí me dieron un vasito, un vino muy sabroso, muy rico. Que yo nunca había probado. Ahí me encontré, porque a Samuel le gustaba jugar voleibol. Ahí me encontré a mi prima, Irma. Me encontré a mi prima, Gloria Velázquez. A su esposo, Carlos Larios. Ahí me encontré al doctor Chánez. En esa fiesta. Esa ya era tarde. Se me acercó la hermana Osbelia. Y me dijo, ¿quieres que te tome una foto para el recuerdo? Le dije yo, sí. ¿Pero cómo me la va a tomar? Le dije. Le dije, con esta cámara instantánea. Le dije, sí. Y esa la tengo ahí. Esa es la que están mostrando ahorita. Continuando con mi relato de cuando Samuel, ahí estoy también en Chapala, con esa muchacha. También, la hermana Osbelia nos la tomó la foto. Me quedó del recuerdo. Son mis pruebas que yo subí ahí. Nadie puede decir que no es cierto. Ahí están. En esta nos mandaron a hacer una obra de teatro para Samuel para un cumpleaños. Ahí estoy con Aminadá coronado. Después de esa obra de teatro, se me acercó Samuel y me dijo que me esperaba en su casa. Yo temblé. Sentí que me desmayaba. Pues yo sabía lo que iba. Yo, cuando Samuel me dijo, quiero que me entregues tu virginidad, le contesté no. Y él me miró y me dijo que si yo le hubiera pedido la virginidad a tu mamá María, ella me la hubiera dado. Y me dijo, ¿o qué, tu tío Roberto Velázquez te dijo algo? Le dije no. Él no me dijo nada. En esta fotografía, como pueden ver, ahí está Samuel, Eva, y en la mera esquina está un muchacho que se llama Efraín Saldaña. Le llaman el gallina. Después me dijo, Samuel, si tu tío Roberto no te ha dicho nada, ¿por qué no me la entregas? Le dije, ¿por qué? Porque yo cuando me case, quiero ir pura y limpia al matrimonio. Vi cómo le cambió su rostro a Samuel, enojado. Se paró, me jaló y empezó a desabrocharme mi ropa. Me paralicé como un maniquí y apretaba mis brazos hacia mi cuerpo para que no me quitara mi ropa. Y lo hizo con tanta fuerza que me la quitó y terminé desnuda. Yo paralizada de miedo, él me tocaba, me marcaba mi cuerpo. Aidea Abelar estaba allí en la recámara, parada mirando. Samuel le hizo señas a Aidea que se saliera de la recámara. Ella se salió y yo le decía a Samuel, me duele, me lastima. Y él me decía, no me importa. Y seguía marcando mi cuerpo. Cuando terminó de satisfacerme, yo salí, me fui a mi casa, me bañé y me fui a la iglesia. Le lloré a Dios con todo mi corazón. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me hacía esto? Que todo estaba pasando. Que solo una barda dividía mi casa de la de él. Pues yo vivo a la siguiente casa, de la casa de Jericó. En esa casa que muchos dirán, ¿cuál casa será? No sé si conozcan el árbol que le llaman el mazapán. Pues esa es mi casa. Allí, decía yo, una barda solo divide mi casa, de la casa de él donde me están abusando. ¿Por qué abusa de la confianza de mis padres? ¿Por qué me hace eso él cuando supuestamente él me tenía que proteger? Porque somos la iglesia de Dios, el pueblo escogido. ¿Cómo un padre puede buscarle a sus hijos? Enseguida. Después. Volví a pasar. Otra vez lo mismo. Me llevaba, me decían que llevaba la. Desayuno en la recámara y pasaba otra vez lo mismo. Hasta que un día me dijeron que iba a ir a Chapala. Después de que me preparara yo, yo fui y le dije a mi mamá y ella contenta me dijo vete. Cuando llegué a Chapala, iba Benjamín Joaquín. Noa Aboganel. Iba también. El hermano Asael. Nason. Su esposa del hermano Asael. La que le llama la baby. Eva Manjarrez. Ana Galindo. Erlinda Ozuna. Y muchas otras muchachas. Y ahí, estando ahí, llegando ahí, Ana Aguilar también iba. Me dijo Aidee. Tienes que andar en traje de baño. Todos los días. Que estemos aquí. Y así lo hice. Un día nos metimos a la piscina a nadar. Nason se había metido a nadar. Entré yo. La hermana Eva se encontraba sentada a la orilla de la alberca, observando todo. Después, Samuel se metió y empezó a jugar con las muchachas. Y les agarraba sus pechos y a una de ellas se los sacó del traje de baño, jugando con ellas. Nason observaba. Yo observé espantada. Volteé a ver a la hermana Eva. Y la hermana Eva no hacía nada. No decía nada. Y Samuel continuaba jugando y riéndose. Enseguida también Nason empezó a jugar con las muchachas. Yo me mantuve a una esquinita de la alberca. Ya no me quise acercar hacia allá. Después, al siguiente día, me encuentro a Atlaí. Era un niño como de 4 o 5 años. Tartamudeaba. Y me decía, ven, ven. Y me llevó a una recámara. Yo decía, ¿qué quiere el niño? ¿Por qué me mete la recámara? Y yo vi que estaba una cama extendida, completamente bien. No necesitaba nada. El niño empezó a jalar una esquina de la colcha. Entonces yo empecé a jalar la otra esquina de la colcha. Y luego nos pasamos en la parte de enfrente y jalábamos los dos. Cuando él me decía, ya terminamos. Salimos de la recámara y el niño se fue. Y yo seguí caminando. Y yo dije, ¿qué fue esto? Me encontré a Aidee y le dije, le platiqué y me dijo, ven conmigo. Entramos a la recámara de Samuel y me dijo. Le dijo a Samuel todo lo que yo le había dicho. Y Aidee dijo, hermano, es que el niño vio, ve, que usted se mete con las muchachas a las recámaras y él se imagina que usted se pone a arreglar la cama con ellas. Hacer la limpieza. Se empezaron a reír. Quiere decir que los niños desde chiquitos ya sabían, veían, eran testigos de lo que su papá hacía. Al día siguiente, fuimos a la playa. Allí en la playa, la esposa del hermano Benjamín me dice, no te me alejes, tengo miedo al mar. Estate conmigo, le mando a Noah. El hermano Benjamín le habló a Ana y le dijo que me alejara yo de esa esposa. Entonces yo le dije a la hermana Ana, es que yo estoy ahí porque ella me lo pidió, no es porque yo quiera. No, déjala, déjala, me dijo. La hermana Noah me miró, estaba asustada, le tenía miedo al mar. Decía, no, porque me salen unas manchas de nervios en mi cuerpo, en mis piernas. Yo con todo dolor de mi corazón me alejé. Después vino Aidea a velar y me dice, ven, acompáñame. Fuimos, Samuel ya me estaba esperando atrás de un hotel, atrás de unos arbustos. Y me empezó a besar. Y él su coraje era porque yo no le correspondía a lo que él quería. Y me dejó y se fue. Después yo me regresé a la playa. Después Aidea me dice, te vas a subir al bote. Y muchas muchachas se subieron junto con Samuel. Me dijo Samuel, siéntate en la parte de enfrente del bote, hasta la mera punta. Yo me senté, me agarré mis manos de unas cuerdas muy delgaditas. Mis pies colgaban hacia el mar. Samuel manejó el bote hacia lo profundo del mar, a lo hondo. Manejaba tan rápido que el bote se levantaba con una fuerza y la punta y dejaba caer el bote. Y yo nomás brincaba y me caía todo el agua encima y me resbalaba. Y me volvía a acomodar. Y él seguía haciendo lo mismo. Que llegó un momento en que yo levanté mis ojos al cielo. Le dije, Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Porque yo sabía que si me resbalaba, allí iba a quedar. Pero Dios me guardó. Regresamos a la orilla del mar. Me bajé del bote y nos fuimos. Después, pero ya tenían parqueado un camper a la orilla de la playa. Después fue a Ida y me dijo, ven, Elisama. Y era tarde. Métete. Cuando yo entré al camper, ya estaba Samuel acostado. Junto con la hermana Eva. Pusieron una silla en la esquina de la cama. Y otra de la otra esquina de la otra cama. Samuel puso su pierna en medio de mí. Mis dos piernas. Y su otra pierna en medio de la otra pierna de la muchacha. Y así quedamos toda la noche. Entonces, cuando yo estaba en el camper, así pasamos toda la noche. De la mañana, Samuel me estaba tallando su pie en medio de mis partes para excitarme. Era tanto, tanto que yo le dije, yo tengo que salir. Necesito salir. Y yo me salí para afuera. Cuando abrí la puerta, vi una mano que se extendía para ayudarme a bajar las escaleras del camper. Era Efraín Saldaña. El gallina. Yo me sorprendí de verlo y él se sorprendió de verme. Que yo salía del camper. Cuando bajé, yo corría hacia el mar. Me metí. Después me salí y me retiré del camper. Y ahí se quedó la otra muchacha. Ya no me di cuenta qué hora salió. Pero no salió atrás de mí. Ella sí se quedó ahí. Después regresamos a la casa. Y al siguiente día, me llama Samuel y me dice que fuera. Entré a la recámara con él. A ver qué se le ofrecía. Y él me empezó a besar. Cuando de repente me estaba besando cuando oímos que alguien había entrado a la recámara. Volteamos los dos y miramos a Ana Galindo. Que al vernos, ella luego luego se salió de la recámara y se esperó hasta allá afuera de la recámara a que yo saliera. Cuando yo salí, se me acerca y me dice. ¿Quieres hablar algo? ¿Tienes alguna pregunta? Yo volteé y la miré y le dije no. Y aún así, ella se fue a un lado de mí a ver si yo cambiaba de opinión. Si yo le decía algo. Pero no le dije nada. ¿Para qué? Si siempre nos decían que Salomón y que el rey David tenía sus doncellas. Siempre eran los estudios que nos daban. Entonces, después, al siguiente día, en la mañana, nos dicen que íbamos a desayunar muy temprano a las ocho de la mañana. Ya estábamos ahí todos parando primero que pasar a toda la familia. Samuel Joaquín, Lórez, con Eva, García y su familia y enseguida nosotros. Cuando pasamos, nos servimos, era bufet. Llevamos nuestros platos, nos sentamos y me sorprendí. ¿Por qué? Aidez se sentó junto de mí y me dice prueba de mi plato, prueba de mi comida. Y yo le dije, no, no puedo hacer eso, porque es falta de educación. No, no, no hay problema, prueba este. Yo agarré mi tenedor y tomé un pedazo y era pulpo. Lo probé, me dijo, ¿te gustó? Le dije, sí, está muy rico. Ve, sírvete. Ahí dejé mi bebida y mi plato porque tenía que agarrar otro plato. Agarré, fui y me serví. Regresé. Terminé mi desayuno y me dice, Aidee, vete a arreglar, dice, porque el hermano se las va a llevar a todos a una discoteca. Yo nunca había ido a una discoteca, no sabía qué era. Yo solamente lo veía en la televisión. Y yo bien emocionada, terminé mi desayuno y rápido me fui a meterme a bañar. Me estaba yo bañando cuando de repente entran todas juntas, eran muchas muchachas, a bañarse. Y yo decía, ¿por qué nos esperan a su turno? No, dejen que yo me bañe. No, todas se metieron a bañar, todas desnudas, porque así estaban acostumbradas. Entonces, yo salí, me cambié, pero cuando yo salí de bañarme, me empecé a sentir mal. Y dije, ¿qué me está pasando? Rápido, rápido me cambié, me senté en la cama y me sentí yo más mal. Recosté para atrás mi cabeza y me quedé dormida. Eran las 10 de la mañana. Desperté a las 10 de la noche. Cuando desperté, salí de la recámara, me dirigí al balcón de la casa de Samuel en Acapulco. Y yo miraba lo hermoso que se veían las luces de todas las casas y escuchaba el sonido del mar. En eso sale Aidee y le dije, ¿por qué no me despertaron? No, sí sí te hablaron, pero no despertaste. Pero ella con una sonrisa en su boca. Ahí vine a la hermana Meche, que andaba en la casa. Agarré, yo tenía mucha hambre, mucha sed, pero no había nada que comer, no había nada ya. Entonces agarré y me fui a la recámara donde llegábamos, donde nos dejaron, y me quedé dormida hasta el siguiente día. Decía, ¿qué me pasó? Yo me sentía muy mal los siguientes días. Andaba yo sangrando. Pero no entendía yo nada que había pasado, pues yo no me acordaba de nada. Cuando llegamos a Guadalajara, Aidee a velar rápidamente fue a ver a mi mamá. Y le dijo, ¿cómo ve a su hija? Y yo estaba al lado de mi mamá. Dice, mamá, ¿bien? Y yo volteé y le dije, mamá, mimi, la comida estaba muy rica, que nos dieron de comer ahí. Después, ya en la casa de Samuel, nos llevaron, nos dijeron que fuéramos a la sala, que teníamos, que nos iban a, que nos hiciéramos línea. Y yo todo, yo me formé en la línea e íbamos entrando a la sala. Y Samuel estaba sentado, Eva estaba a un lado de él, y tenían un cofre de dinero. Eran todas las ofrendas de los hermanos. Y cada una pasaba y agarraba con las dos manos y riéndose lo más que pudieran agarrar con las dos manos de monedas, que no se les cayeran. Y se reían, Samuel se reía, porque trataban de hacer sus montañas. Cuando yo vi eso, dije, no. ¿Cómo es posible? Cuando yo con tanto sacrificio de mis domingos, de la que me daba mi mamá, lo llevaba al templo. Me acordé de la hermana Martita, aquella hermana que vendía té amargo por la provincia, que andaba con su jarrito, té amargo, té amargo, y juntaba su dinerito. Yo la veía entrar al templo a dar su ofrenda. Me acordaba de ella, de las viudas, cómo era posible, y que eso hicieran. Después, cuando algo se me pasó a decirles, cuando íbamos a ir a Acapulco, mandaron, Samuel mandó a dar bolsas de dinero. Y a cada una le dieron su dinero. A mí me dieron mi bolsa, Ana. Y cuando íbamos a Acapulco, yo le dije a la hermana Bevis, a Eva Van Jarrez, le entregué la bolsa de dinero y le dije, hermana, cuando estemos en Acapulco, me compra un regalo para mi mamá, un recuerdo. Y así lo hizo, ella me lo entregó. Era la fotografía del mar emplasmada en vidrio. Eso fue lo que yo le llevé a mi mamá, de recuerdo de Acapulco. En esa foto que acaba de pasar, ahí está unos compañeros de la escuela. Y este muchacho, ¿me puede ayudar, hermano? ¿Cómo se llama este? Le dije. Victorín. Guillermo Victorín. Es este de la... De la ruta café. Ah, ok. Guillermo Victorín, que ahora es consuegro de Nazón, sí. Sí, Guillermo Victorín. Guillermo Victorín, si me estás escuchando, tú me conoces bien. Estuvimos juntos en la secundaria. Aquí escucha mi testimonio, lo que yo viví. No engañes a los hermanos. No les mientas más. Dicen que no había víctimas de Samuel. Aquí estoy yo. Yo soy una víctima. Fui una víctima. A todos los hermanos que dicen que todos fueron mentiras, que no, que todos son nada más unos inventos, que no hubo nada, que no se hizo nada y dicen, ya ves lo que pasó en 97 y no le pasó nada. No, ¿por qué? Porque Samuel tenía impunidad. Porque Samuel tenía a sus amigos políticos, y ya lo vimos en la fotografía anterior, donde están ahí, que Samuel los invitaba. Una ocasión me dijo, me dijo, Aide, quiero que vayas y te cambies de falda negra y blusa blanca, porque van a venir unos políticos a ver a Samuel. Entonces, yo fui, me cambié y regresé. Aide me encomendó llevar la charola de las copas de vino y que las repartiera yo entre ellos. Y me dijo, Aide, mantente ahí en medio de todos ellos, porque yo iba y repartía y me regresaba a la cocina. No, decía, regrésate, anda entre ellos. Después, una ocasión también, cuando el compromiso de Betisabé Joaquín con Daniel Núñez, lo mismo, me dieron la charola de la copa de vino para que se las ofreciera a ellos. Yo fui y se las di. Me acuerdo que el hermano Daniel Núñez no la quería agarrar, y yo parada junto de él, al ver eso, yo agarré la copa y se la puse en las manos de él y me di la vuelta. Él no lo veía muy feliz, pero yo me salí. También quiero decirles que muchas veces fui abusada. Me llamaban seguido para ir a la recámara de Samuel. Cuando Samuel se iba a las giras, yo descansaba. Se llegó el tiempo que cumplí 18 años. Yo cumplí 18 años. A los siguientes días me encontré un hermano de la construcción y me habló y me dijo que quería hablar conmigo. Ya dije que sí. Me dijo que quería ser mi novio. Le dije que le contestaba luego. Fui a las oficinas abajo del templo y le dije a la secretaria que necesitaba hablar con Samuel rápido, me atendió. Cuando entré, él me estaba esperando con una sonrisa y me decía, ven, y me abrazó. Y le dije, hermano, ¿se acuerda que usted me dijo que cuando quisiera tener novio le avisara? Le vengo a pedirles que ya un hermano me habló. Me preguntó cómo se llama, le dije Francisco Mejía, que de dónde era, de Puebla. Me dijo que estaba bien. Después, cuando yo ya le dije que sí al hermano, él se tuvo que ir a Puebla a visitar a su familia por tres semanas. Él enseguida me manda a llamar, le manda a Carmen Rodríguez y me dice, Elizama, no hemos visto al hermano que te visite, a tu novio. Y yo me sorprendí, dije, me están vigilando. Entonces agarré y le dije, no, hermana, él va a regresar en una semana. Hermano, nomás nos dieron tres semanas de noviazgo y empezaron a correr las amonestaciones para casarme. Después me dice Samuel, un día antes de mi matrimonio me manda a llamar. Me dice, ven, yo me paré junto de él. Y dice, mañana te casas. Le digo, sí, hermano. Pero yo pensé, dije, ¿me va a respetar? No. Me quitó mi ropa y me dijo, no te marco porque no vas a saber qué decirle a tu esposa. Cuando terminó, me fui. Al siguiente día me casé. Yo iba con mi cara agachada. ¿Qué le iba a decir a mi esposa? ¿Qué le iba a contestar? Y así pasó. Pero antes, a mi esposo trataron de matarlo dos veces. Le dispararon con una pistola. Samuel, una ocasión, estaba sentado en la mesa y me pusieron a servirle. Y me dijo, siéntate. Discúlpeme, pero eso fue antes de que yo me casara. Ya me adelanté. Me dijo, siéntate. Eva estaba enfrente de mí. Se me quedó mirando con mucho coraje. Y estaban muchas muchachas sentadas que venían de California. Muy bonitas. Y Samuel les dijo, ella tiene una esclava en su mano. Esa esclava tiene una cadena muy grande. Que puede andar por toda la casa, pero no salir de ella. Y todos volteaban a verme, tratando de ver cuál esclava tenía. Todo era simbólico. Lo que pasa es que Samuel estaba obsesionado y no quería que yo me fuera de su casa. Así, después, cuando ya me casé, Samuel me mandó unos regalos. En esos regalos, me mandó una vajilla. Esa es la vajilla que me regaló Samuel. Esa es el baby door que me regaló Magdalena Bravo. Yo lo sentí como una burla. Y este es mi testimonio. Tal vez faltaban algunos detalles, pero ya no quise entrar porque fueron muchos días, muchos abusos y todo era lo mismo. Aquí mi testimonio para muchos. Eliezer Gutiérrez, tú me conociste, estuvimos en la secundaria juntos. Está un mensaje para ti. Ve a hablar, enfrenta, tía. Hay de hablar y pregúntale. Porque antes, antes de casarme, Samuel me llamó y me dijo, me amenazó. Y me dijo, si tú hablas, si tú dices algo, nadie te va a creer. Va a ser mi palabra contra la tuya, pues él tenía todo el poder. Rael Joaquín, este es mi testimonio. Tu padre abusó de mí muchas veces. Tú me mirabas en tu casa. Tú fueras testiga. Tú te casaste con mi primo Alberto, mi primo hermano Alberto. Primo hermano Alberto, tu suegro abusaba de mí. De muchas maneras, físicamente, psicológicamente. Cuando arrestaron a Nazón, mi corazón quería, quería explotar porque vi por qué lo habían arrestado. Por todos los abusos que estaba haciendo. Y dije, no es posible. ¿Cómo es posible que este hombre esté haciendo lo mismo que su padre hizo? Entonces, yo quería salir y gritarlo. Y decirles a las víctimas que no están solas. Que si hay más víctimas de Samuel. En la provincia hay muchas víctimas. Sean valientes y hablen. Algunas ya se fueron. No tuvieron la oportunidad. De hablar. Pero si ustedes. Sean valientes y hablen. Y digan lo que les pasó. Como aquella ocasión. Que estábamos en la recámara. Una le estaba. Tallando la cabeza a Samuel. Otra le estaba tallando los pies. Otra le leía la Biblia. A mí Aide me dijo. Acuéstate a un lado de Samuel. Del lado derecho. Cuando vi a la otra muchachita. Que le dijo que se acostara del lado izquierdo. Me sorprendí. Era la hija del hermano David. David el que cuidaba a los niños. Dije. ¿Cómo que ella también? Y yo me quedé dormida. Y Samuel estaba en medio de las dos. Cuando desperté. Samuel me estaba. Tocando todo. Me estaba manoseando. Y las que estaban ahí presentes. Ellas miraron. Ellas fueron testigas. Lo hizo conmigo. Y lo hizo con la otra muchacha. Porque yo sentí como la espalda. Me daba a mí la de Samuel. Porque estaba con la otra muchacha. Ellas fueron testigas. Aidea de la hora estaba allí. Ella era testiga de muchas cosas. Porque también una ocasión. Cuando Samuel me dijo. Yo quiero que tú me bañes. Yo no le contesté nada. Después me dijo Samuel. Que él quería tomarme unas fotografías desnudas. Aidea estaba presente. Aidea estaba lista para hacerlo. Y le dije que no. Me dijo. No, no. No le haces. Si algún día alguien encuentra estas fotografías. Tú dices que son tuyas. Le dije no. Y no, no, no. Permití que me tomaran fotografías desnudas. Ya eran muchos los abusos. ¿Qué más quería? Por eso les digo. Siuro B. Joaquín. Estuvimos juntas en la secundaria. Aquí mi testimonio. Testimonio verdadero. Y si no. Pregúntenle a Elvia. Que ella me llevaba a desayunar. Pregúntenle a Aidea de la. Ella siempre estaba al lado. De Samuel. Para todo. Ella movía. Ella metía a las muchachas. Las sacaba. Ella. Era la que hacía todo. Cuando esa ocasión. Samuel me amenazó. Aidea fue corriendo. Porque yo ya me iba a mi casa. Te habla el hermano. Me regresé yo a la oficina. Esa oficina que está en la sala. Y me dijo. Samuel estaba. Sentado. Se para. Me abraza. Me empieza a acariciar mi cuerpo. Quiso besarme. Y a yo no corresponder. Fue cuando él se molestó. Y me dijo. Que si yo decía algo. Él me amenazó en frente de Aidea de la. Ella vio. Ella es testiga de todo. Y de muchas cosas más. Esa mujer es responsable. De tantas violaciones. Tanto sufrimiento. De mí. Y de otras que yo miraba. Que entraban ahí. Cuando yo. Cuando a Ana Sol lo agarraron. Yo le hablé a mi mamá. Y a mi hermana Leilani. Y les platiqué todo. Todo lo que yo había vivido. Todo lo que me había pasado. Y me sorprendí. Que mi hermana Leilani le dijo a mi mamá. Que también a ella. Ana Aguilar la había llevado. A hacer limpieza. La casa de Pablo Valdés. Junto con otras muchachas. Pero que a ella ya no. No la eligieron. Y mi mamá. Se quedó sorprendida. Y mi mamá me dijo. Elisama. Lo que a ti te pasó. Lo que tú viviste. Tómalo como una bendición. Guárdalo en tu corazón. No lo platiques. Yo le dije. No madre. Esto no fue una bendición. Esto fue una violación. Fue. Un. Psicológicamente. Físicamente. Fue. Es una. Abuso sexual. Psicológico. Un sufrimiento que llevo yo en mi corazón. Y no se puede borrar. Yo le platiqué a mis hijas. Mis nietas tan chiquitas. Tienen siete. Seis años. Y yo les dije a ellas. Que se cuiden. Que una vez a mí en una iglesia. Y les dije. Cuál les enseñé. Había peligro. Mucho peligro. Porque abrió. Me habían tocado. Mis. Mis. Partes íntimas. Así les dije a mis nietas. Porque no se les puede explicar más. Y que yo. Lo que yo viví. Que yo no quería. Que ellos un día lo vivieran. Sí. Están chiquitas. Pero son muy inteligentes. Ustedes piensan que los niños. Son muy listos. Ya este tiempo. Ya se les tiene que hablar. Con ciertas cosas. Para que no caigan y no crean. En ninguna religión. Y les digo que hay un Dios en el cielo. Que él se encarga de todo y nos mira. Y que a él debemos de servirle y darle gracias cada día por lo que nos da y nos permite. Para mí y para todos. Para mí. Esto. Yo un día. Ya no voy a estar aquí. Pero quiero que mi testimonio se oiga. Se escuche. Que aquí está una que sufrió abuso sexual. De Samuel Joaquín Flores. Que sí hay víctimas. Hermanos. Quítense la venda de los ojos. Y no digan más. No hay víctimas. Sí los hay. Y han sufrido mucho. Para todos. Les doy las gracias por verme escuchado. Por ver estado aquí. No soy perfecta. Pero mi testimonio espero que les sirva de algo. Y de los encargados no engañen más a la peligrosidad. No engañen más a los hermanos. ¿Cómo va a ser la iglesia de Dios cuando se haya abusos? Cuando se dicen ser perfectos y no lo son. Cuando aquellos que nos tienen que cuidar no nos cuidan si no están como lobos rapaces. Devorando a sus víctimas. Devorando a la membresía. Devorando a todos los que estamos agachados. Porque a mí me enseñaron a ver y a callar. A obedecer. Nunca decir nada. Por eso yo decidí hablar. Si a un día Dios me quita la vida. Yo me voy muy contenta. Muy feliz. Por haber dado mi testimonio. Qué valiente. Quiero mandar un mensaje a Daniel Núñez Sábalos. Daniel Núñez. Tu papá. Daniel Fletes. Abusó de mi sobrino. Quiero que lo tengas bien presente. Que tu papá también abusó de niño. Era un niño. Sí.